¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a aprender o les voy a enseñar cómo atar la mosca conocida como Holy Grail. Si no tienen prensa ni materiales de atado para atarla, voy a dejar un link en la descripción del video a LoncoFlyce donde la pueden comprar. La diferencia entre la de LoncoFlyce y esta es que el saco lar yo lo ato primero y después el collar de plumas de perdiz húngara, pero es casi lo mismo el resorte de cada uno. Les voy a comentar entonces los materiales que se necesitan. Son un anzuelo para emergentes. La Holy Grail es un emergente de Cadiz. Los anzuelos de mosca emergentes son curvos. Además en este caso esta emergente utiliza un bit head de color bronce. Pueden usar el color que quieran. La original es color bronce. En este caso es un anzuelo número 12, pero pueden atarla en distintos tamaños entre el 10 y el 14. Los materiales que necesitan además del anzuelo no estoy dando la numeración específica. Pueden encontrar en muchas marcas anzuelos para emergentes. Dice emerger o emergente. Es curvo. El chunk de la espalda del anzuelo es un poquito más corta. Entonces además del anzuelo y del bit head, primero aplastar la rebaba antes de seguir para que no se me olvide. Muy bien. Se ata con thread de color rojo. En este caso estoy usando un Danville 140 de Nier. Además se requiere pesante el color natural o café. Dubbing. En este caso estoy utilizando un Dubbing Crystal Dab. Y hay de distintos colores. Se puede ir variando dependiendo de las naturales presentes en los cursos de agua en los que las van a pescar. El Lomco Flies tiene de tres colores. Yo voy a hacer la que se hace con Harris Hair. Si no tienen Dubbing pueden utilizar Harris Hair para hacerla. La Harris Hair es la máscara de liebre. Además se necesita tincel. En este caso tincel de Mylar. Si el de ustedes es muy grueso lo pueden estirar. También pueden hacer variaciones como por ejemplo con este tincel holográfico. Este tincel holográfico es bastante grueso. Pero si uno lo estira se adelgaza. Es un truquito. Lo pueden usar. También pueden estirar el tincel de Mylar. Parece que el que tienen es muy grueso. Me refiero a grueso al ancho del tincel. Ese es el ancho del que voy a usar. No sé si se aprecia bien. Entonces además del Dubbing. Del hilo color rojo. Del tincel, del bitker y del anzuelo. Como les comenté. Colas de Faisal. Y se utilizan las plumas cercanas al cuello de la perdiz húngara. Por el largo. El largo de estos pelos son más cortitos. Y le hacen bien al tamaño número 12. Ya les voy a mostrar cómo seleccionarlas para que les quede bien proporcionada. Entonces, para comenzar. Vamos a poner el hilo rojo. Más o menos cercano a la punta del anzuelo. Si se fijan la punta del anzuelo está ahí. Cortan el excedente. Si se quieren hasta el final del video les voy a explicar cómo pescar esta mosca. Y cómo me fue con esta mosca en el río Fui. Cuando estuve pescando en el Lodge Ruka Pelé. Con su dueño Hernán Le Pelé. Entonces sacamos unos centímetros de tincel de Mylar. Unos 10 centímetros servirán para unas 3 o 4 moscas. Se monta el tincel en la espalda del anzuelo. Lo pueden fijar con un par de vueltas suaves. Y después tirar. Para no tener que cortar la parte delantera. Y se devuelven hacia adelante. Hasta más o menos un poquito. Pasado la punta del anzuelo. Se devuelven hacia atrás otra vez. Entonces pasan el tincel hacia adelante. Y lo vuelven a fijar. Porque con el tincel vamos a asegurar el bit head. Entonces echan el bit head hacia atrás. Y en la parte delantera del bit head le tiene que quedar más o menos el tamaño del bit head. O dos veces el tamaño del ojo del anzuelo. Y con el Mylar lo que hacen es que pasan por arriba el Mylar. El tincel perdón de Mylar. Dan una vuelta alrededor del anzuelo. Y después vuelven hacia atrás. Con eso dejan el espacio necesario para terminar la mosca. En este caso me quedo un poquito hacia atrás. Me devuelvo. Me adelanto un poco más. Y repito el proceso. La idea es que no me quede ni mucho ni poco. Y si se fijan acá abajo. Debe ser un milímetro de la punta del anzuelo hacia adelante. Afirmo el tincel. Y me voy con el hilo hacia atrás. Hasta llegar a la curva del anzuelo. Aquí me voy a devolver un poco. Para hacer la aguja de dubbing en el hilo. Para hacer la aguja de dubbing en el hilo. Es como lo han visto en otros videos. Van tomando de a poco. Y van girando siempre en la misma dirección. Ese es el movimiento. Hacen una aguja de más o menos para una mosca número 12. De unos 5 a 6 centímetros. Se van hacia atrás. Y empiezan a devolverse. Con el dubbing hacia adelante. Tienen que terminar más o menos. Justo donde está la punta del anzuelo. Aquí voy a hacer un nudito. Aquí voy a hacer un nudito para asegurar que no se me desarme. Y aprovechar la prensa rotatoria para poner el tincel. Cuando llegan acá adelante. Lo fijan con el hilo. Unas dos vueltas más o menos. Y aquí es donde también hago algo diferente. A la mosca que se vende comercialmente. Y es que con un palito de helado con velcro. Suelto un poco el dubbing. Muy bien. Ahora vienen las plumas de cola de faisán. Sacan una docena más o menos. Poco más, poco menos. La tiran. Alinean las puntas y todas estas curvitas que quedan. Las cortan con su ligera. Y también la giran. Y las puntas cortan como un centímetro de las puntas. Porque siempre las puntas son bastante delicadas. Y las montan en la espalda del anzuelo. Dan un par de vueltas sin apretar. Y tiran hacia atrás para no tener que cortar las plumas. Y quedan. El hilo tiene que quedar justo en la punta del anzuelo. Para el siguiente paso que es agregarle más dubbing. Y así formar el tórax de la mosca. Hacen el mismo proceso. Solo que esta vez en vez de 6 centímetros de dubbing. Les tienen que quedar unos 3 más o menos. Hacen el tórax. Y cuando terminan. Pasan el hilo por arriba del bit head. Adelante. Y dan un par de vueltas. Yo aquí hago un nudo. Y pasan las plumas de cola de faisán hacia adelante. Aquí es donde está la variación. Yo las paso al tiro. Y después pongo la pluma de perdiz húngara. Pero algunos ponen la pluma de perdiz húngara primero. Y después pasan las plumas de cola de faisán hacia adelante. Lo voy a hacer como lo hago yo. Pasan hacia adelante. La fijan con 2 o 3 vueltas. Y cortan el exceso. Aquí me gusta hacer un nudo otra vez. Muy bien. Entonces elijo las plumas de perdiz húngara cerca del cuello. Por el tamaño. Tomo una moteada. Como lo estoy haciendo con pelos de cola de liebre. Estoy tratando que la pluma moteada que elija sea lo más clarita posible. La perdiz húngara tiene plumas claras como esta y más oscuras. Si no tienen perdiz húngara también lo pueden hacer con pato malart. Toman su pluma de perdiz húngara y sacan la parte que es tipo como el marabú. Que no se usa. Y es aquí donde miden si el largo de la pluma es el adecuado. Desde la raíz de la pluma el largo tiene que llegar poquito más, poquito menos. Hasta la parte de atrás del anzuelo o la curva del anzuelo. En este caso estamos justos. Después lo que hacen es toman la pluma desde la punta. Lo pueden hacer con los dedos o lo pueden hacer con alicates para pluma. Lo que no atrapa el alicate de pluma lo echan hacia atrás. Y esa punta que queda la cortan formando un triángulo para fijarla en el anzuelo. Triángulo pequeño. Lo fijo el anzuelo entonces. Me aseguro que quede bien firme. Procuro que el hilo en donde voy a girar alrededor la pluma quede lo más homogéneo posible. Y aquí al final lo más pegado al ojo del anzuelo sin taparlo. Vuelvo a fijar el hilo para no perderme el trabajo realizado. Y aquí pueden tomar cualquier afirmaplumas. Se humedecen los dedos con saliva. Y echan las plumas hacia atrás. Una vez que hacen eso empiezan a girar alrededor del anzuelo. Procurando que cada vuelta quede delante del anterior. Algunos les gustan con más plumas. Otros con menos. A mi me quedo así. Atrapan la parte central de la pluma con el hilo. Afirman con un par de vueltas. Y cortan el excedente procurando no cortar el hilo. Y aquí para finalizar ocupan el whip finisher. Dando unas cinco vueltas más o menos. Y aquí pueden sellar o terminar la mosca con cemento para cabezas. O si no tienen pueden hacer esmalte de uña transparente. Procurando no tapar el anzuelo. Aquí les voy a enseñar un truquito. Dado que la brocha de este cemento es bastante gruesa. Siempre me queda el ojo tapado. Pero el pedazo de pluma que cortaron. Lo pueden meter en el ojo. Y así despejar el ojo de cualquier pegamento que haya quedado ahí adentro. Si no. También pueden utilizar su punzón. Y hacer lo mismo. Eso era. Así es como queda la Holy Grail. Espero que este video les haya gustado. Recordarles que pueden variar el tamaño y los colores. Dependiendo de lo que hay en su zona. La ventaja de esta mosca. Que además de imitar una emergente de Cádiz. También al tener este tipo de pluma. Sirve o actúa como una hueta. La ventaja de esta construcción. Y por qué se llama Holy Grail. Es que no importa que haya drag. Lo ideal es pescarla obviamente a deriva libre. Pero también la pueden pescar lanzando 45 grados río abajo. Asumiendo que los 90 grados o los 180 grados se están mirando al frente en el río. Tienen que lanzar río abajo en 45 grados. Y dejar que la corriente empuje la línea. Y esto se va a empezar a mover. Como tiene un bit head. Siempre se va a mantener debajo del agua unos 5 centímetros. Un poco menos dependiendo de la velocidad. Y se utiliza cuando hay un hatch. O hay emergencia de insectos. Específicamente de Cádiz en este caso. Pero las turchas no están tomando la superficie. Y dado que los insectos están apareciendo. Es muy probable que se estén alimentando de emergentes. O ninfas pero muy cerca de la superficie del agua. Esta mosca me dio muy buen resultado. En el río Fui. Este verano cuando estuve de vacaciones. Estuve en el lodge de Hernán Le Pelé. En Ruca Pelé Lodge. Excelente lodge. Bueno me guió el propio dueño. Lo pasamos muy bien. La pesca estuvo muy buena. Y esta mosca al finalizar el día. Me dio una muy bonita captura. Así que gracias a Hernán Le Pelé. Voy a dejar un link en la descripción del video. A Ruca Pelé Lodge. No le estoy haciendo publicidad. Yo pagué por mi estadio en Ruca Pelé. Además voy a dejar un link en la descripción del video. También a LoncoFly. Si es que no tienen los materiales para atar esta mosca. La puedan comprar. Eso era. Si les gustó el video denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Si les gustó el video. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.